Muy bien. Bueno, en este momento iniciamos la grabación de nuestro primer video de la charla de hoy. Vamos a avanzar en el tema del curso de estadística no paramétrica y hoy vamos a trabajar el tema de la prueba de Cruz Calualis. Si bien, digamos que la compañera de la prueba U de Manduine, que fue la que vimos la vez pasada, la clase anterior, podría pensarse en continuar con Wilcoxon porque es para prueba de dos poblaciones pareadas. Sin embargo, definí trabajar con Cruz Cal dado los trabajos de los participantes en el cual hay algunos datos o, digamos que, sí, bases de datos que tienen más de dos categorías en una variable cual, entonces se nos acerca mucho al tema de Cruz Calualis. Bien, vamos entonces a trabajar primero lo que es la conducta de entrada muy genérica. Tengo una primera interrogante y dice, si se presentan diferencias en varias categorías de una variable cuantitativa, ¿Cómo podría detectar cuál es la diferente? De alguna manera esto ya lo planteamos. Lo hicimos con dos, sí, pero podríamos pensar en que la estrategia para identificar cuál es la diferente o cuáles, cuando tengamos más de dos, es similar. Pregunto cuál sería una manera de darme cuenta si es que encontrásemos diferencias o aún sin encontrarse, cuál podría ser una estrategia para identificar eso o para mostrarlo, no sólo con los números, sino de otra manera. Otras cosas con esa pista ya deben de saberse. A ver, bien, voy a darles la pista, ¿no? Mejor dicho, les comento que siempre que uno tiene, digamos, los resultados que son de tipo numérico, el SIC equivalente al valor P, etc., pues la otra manera o una manera de identificar cuál es la diferente es los gráficos. Por lo tanto, vuelve y surge el gráfico de caja y sesgo como una herramienta importantísima para determinar diferencias o similitudes en estas temáticas paramétricas o no paramétricas. El otro interrogante es, en caso de que la variable dependiente fuera normal, para cada categoría, y tenemos más de dos, ¿qué prueba se debe utilizar? Esta también ya me han mencionado que han usado y de esa prueba. A ver, me lo escriben. Si yo tengo tres categorías, podría ser tarde, noche y mañana, en un turno, es correcto. Entonces, ya ahí, si yo quiero mirar, si los datos de la cuantitativa son normales, entonces yo utilizo un ANOVA. Y puede ser un ANOVA de una vía o de dos, y ahí empiezan, pues, los factoriales. Está muy bien. Entonces, aquí trabajaría el ANOVA. Si no es normal, precisamente se trabaja el Cruz Calvález, que es la que vamos a mirar hoy. Ahora, menciono un caso donde se podría utilizar la prueba de Cruz Calvález. Bueno, yo creo que eso ya está implícito también. ¿Está implícito en qué? Que en cualquier, digamos, caso o ejemplo, que funcione el ANOVA paramétrico, ahí mismo funcionará la prueba de Cruz Calvález. Las situaciones que la utilizaríamos siempre y cuando no se cumpla el supuesto de la normalidad. Esa es la única situación, pues, diferente. Muy bien. Vamos entonces de lleno a Cruz Calvález y vamos a seguir el esquema que hemos venido trabajando. Primero, una parte introductoria, conceptual, método no paramétrico para probar si un grupo de datos proviene de una misma población. Es idéntico a la ANOVA con los datos reemplazados por categorías. Es una extensión de la prueba U de Mann-Winney. Es decir, cumplen las mismas características, o sea, que puede ser también ordinal, tener datos ordinales. También nos sirve. Y de alguna manera el esquema es similar. Trabaja con rangos y luego se ordenan. Aquí nos dice... ¿Qué quiere decir una sola variable? No. Una sola variable nunca podrá hacerse comparaciones. A ver, vamos a ver qué nos dicen acá del tema. Voy a analizar sólo una variable con Cruz Calvález. Una sola cuantitativa. Es lo mismo que la ANOVA de una vía. La ANOVA de una vía tiene una sola variable cuantitativa. Y una cual. Bueno, esto es idéntico. Exactamente igual. No nos cambia en lo absoluto. Bien. La prueba de Cruz Calvález no asume normalidad en los datos. Eso ya lo hemos conversado. Dicho de otra forma, se reitera, se utiliza precisamente cuando los datos cuantitativos no son acampanados. Esa es la única condición. Si fuese acampanado, pues trabajamos la paramétrica. Algunas características de la prueba. Es una extensión de manduíne. El manduíne tiene dos. Se utiliza para dos variables. Mejor, para dos categorías de una variable cualitativa. Estas para más de dos. Tres, cuatro, en fin. También compara los rangos promedios. No necesita el supuesto de normalidad. Y las hipótesis siguen siendo similares. La hipótesis nula, ya vamos a decir es que digamos que la distribución de la categoría 1 es igual a la categoría 2 es igual a la categoría 3 contra que al menos una de ellas es diferente. Pero ya no hablamos del promedio sino que conversamos sobre la forma de los datos. La distribución de los datos. O sea, si es asimétrica para un lado o para el otro o es rectangular. En fin. Eso es lo que ya entraríamos a mirar si son similares o no. Se hablan de ventajas. Bueno, entre otras cosas les acuerdo yo les envié unas presentaciones de personas exalumnas míos de la Universidad de Antioquia que participaron en uno de los cursos y expusieron estos temas. Entonces tomé alguna alguna diapositiva. Pero también les envié un link donde pueden mirar muchas más información sobre ello sobre estas pruebas y otras. También es cierto que en algún momento hay un enfoque manual pero ya hemos dicho enfoque no. Se muestra en la parte cómo se construye manual pero llegamos pues al software. En las ventajas puede usarse para sustituir el ANOVA si los datos son ordinales y no hay normalidad y el tamaño de muestra es pequeño. Algunos inconvenientes que de pronto no sé si son inconvenientes porque se tiene menos potencia pero si los datos no son normales no podríamos utilizar las pruebas de la ANOVA normal. Entonces tenemos que caer acá de todas maneras. Lo que se supone del inconveniente es que para equilibrar la misma potencia de la prueba de la ANOVA tradicional es que necesitaríamos un tamaño de muestra más grande para equilibrar. esos dos poderes la potencia de las pruebas que llamamos. Pero de alguna manera no es tan relevante en términos de que si ya tenemos los genes tomados con eso debemos de trabajar. Aquí nos dan hacen un comentario Marcela nos dicen mis datos de fosfatasa si no fuesen normales bueno ya lo estamos diciendo. De primer momento el tema es si tú quieres analizar los datos de fosfatasa con una sola variable cualitativa que tenga más de dos categorías pues debes de trabajar el cruz calvárez valga decir el tiempo pero si el tiempo tiene tres opciones o si es por cultivo pero si el cultivo tiene tres categorías o más habría que pensarse por ahora hacerlo de una sola variable pero si se puede hacer el cruz calvárez claro está. El planteamiento de las hipótesis como está acá es que las k-poblaciones tienen todas la misma distribución la h sub cero contra que no todas la tienen. Ya es el manejo manual del asunto o mejor lo que hace el algoritmo en los diferentes software. Se ordenan las n observaciones de menor a mayor se les coloca el rango todo esto es similar a lo de Manwig y se calculan rangos yo lo voy a mostrar más bien con un ejemplo que ahora sí me permite observarlo en pantalla no como la vez anterior este es el estadístico de prueba o sea es la fórmula es lo que tiene montado los diferentes software cuando trabajamos esta prueba hay unas constantes este es el rango de las diferentes muestras si son tres poblaciones se sacan tres muestras y los rangos es este valorcito pero en unas con otras este indicador nos lo da el programa y igual para tomar la decisión lo analizamos con el SIC no obstante vamos a mirar cómo se trabajaría el ejemplo de manera manual voy a dejar este primer videíto introductorio acá